¡Suscríbete! En este momento, equilibrados. Luego en la tribuna, estaremos platicando con todos, con la porra de Veracruz, con la porra de Jalapa. Cuidado con Paco Cruz. Se ha convertido en uno de los mejores anotadores para el equipo del puerto. Los 8.20 y nadie se ha querido concretar. Leroy Hickerson se mete con la cuchilla en mantequilla. Rinaldo Balcman roba el balón y así retaclando. Rinaldo Balcman roba el balón y así retaclando. Para poder moverlo el Perimesa, atento. Alonso apenas está iniciando. También que tengan mucho éxito, quien quiera que sea Orlando Méndez. Se levanta con el intento. El chance de ganar, Jalapa va a ganar, no hay de otra. A ver una porra, ¿cómo gritan? Yo sí le voy, le voy a Jalapa. Alonso, duelo de grandes. Parecía que se colaba una vez más. Leroy Hickerson lo insiste con Rinaldo Balcman. No se sienten cómodos. Cinco minutos, sin anotaciones. Para Jalapa y Veracruz siguen poco a poco. Sumando que por 0, 4, 40 y el descuento. Perimesa casi pierde el balón. Orlando Méndez prepara el dargo envenenado. Y aplica. Están anotados por Veracruz. Leroy Hickerson 4, Carlos Rivera 1. Y también Reynaldo Balcman 4 puntos. Están anotados por Veracruz. Leroy Hickerson 4, Carlos Rivera 1. Y también Reynaldo Balcman 4 puntos. Ciencia trata de cruzar la pintura. Lo va a hacer, se topa. Una vez más se la quiere aplicar. Y la vuelve a ganar Lorenzo Mata. Ciencia trata de cruzar la pintura. Lo va a hacer, se topa. Una vez más se la quiere aplicar. Y la vuelve a ganar Lorenzo Mata. Paco Cruz con Harris enfrente. Cómo la hace, se la aplica muy bien. 2 puntos más de Veracruz. Talla el marcador en la duela y fuego. Intentaba Harris de lejos. La consigue Balcman. Por ahí está todo. ¿Cuántos bobedores tiene Veracruz con Manjarres? Ahí está. El equipo de Jalapa. Ahí entra un tropezón por parte. Se atraviesa Isato Gutiérrez que ya ingresó a la duela. Recupera el balón. Lo tiene Paco Cruz. Vamos a ver cómo la intenta. Protadita. Sigue puntos. Recupera la tabla. No consiguen el segundo intento. Recuperaba Veracruz. La tabla. Tratar de cerrar los espacios. Orlando Mendes. Se mete. Como cuchillo, Mantequilla consigue 2 puntos. La tabla. Tratar de cerrar los espacios. Orlando Mendes. Se mete. Como cuchillo, Mantequilla consigue 2 puntos. Pimientos Brody Manjarres, otra vez con Volkman, ataca el aro y vámonos, consigue otra vez. Pimientos Brody Manjarres, otra vez con Volkman, ataca el aro y vámonos, consigue otra vez. Pimientos Brody Manjarres, otra vez con Volkman, ataca el aro y vámonos, consigue otra vez. Nuevamente con el Brody Kip también el primero y después la caída. El demonio Méndez aprovecha bien la pantalla alta de Reynaldo Volkman, vuelve a atacar el aro y vuelve a depositarlo. Aparece Gilder nuevamente, ahora con Warren, y este saca el bombazo adentro. Pero le falló la puntería y ahora viene Volkman, ataca y lo ataca de inmediato al mismo. Adam Parada, otra vez Volkman, se impone y después como celebra. Pero le falló la puntería y ahora viene Volkman, ataca y lo ataca de inmediato al mismo. Adam Parada, otra vez Volkman, se impone y después como celebra. Se esconde el aro al equipo de Jalapa y ahora nuevamente Reynaldo Volkman pica bien, encuentra a Leroy. Se esconde el aro al equipo de Jalapa y ahora nuevamente Reynaldo Volkman pica bien, encuentra a Leroy. Se esconde el aro al equipo de Jalapa y ahora nuevamente Reynaldo Volkman pica bien, encuentra a Leroy. Se esconde el aro al equipo de Jalapa y ahora nuevamente Reynaldo Volkman pica bien, encuentra a Leroy. ¡Sí! ¡Puntos y faltos! Vamos a ver en Mauro lo que comentaba, si Veracruz en este periodo o no. Cuarto, vamos a ver en Mauro lo que comentaba, si Veracruz en este periodo o no. Cuarto, vamos a ver en Mauro lo que comentaba, si Veracruz en este periodo o no. Cruz para que venga aquí Leroy, Leroy, media vuelta de Leroy buscando dos unidades, ¡adentro! De Ampier más la ventaja. Y aquí está otra vez, penetración, pero en verdad, tercero aquí, Lorenzo Mata, penetración, busca dos. Segunda opción, aquí está Lorenzo Mata. Tercero aquí, Lorenzo Mata, penetración, busca dos. Segunda opción, aquí está Lorenzo Mata. Y Balman viene a la esquina para que venga por tres unidades y no perdona. De esta ciudad de Veracruz, penetración, busca dos. Lorenzo Mata, pero segunda oportunidad. Otra vez, el señor Balman intenta para dos unidades y no perdona, siente que... Jalapa tiene para más, pero Veracruz ha sido dominante y aquí está retocando, portándose. Jalapa tiene para más, pero Veracruz ha sido dominante y aquí está retocando, portándose. Con la marca muy, muy cerrada del equipo jalapeño. Ahí está, Nachuil. Y con la marca muy, muy cerrada del equipo jalapeño. Ahí está, Nachuil. El Balón Veracruz va a avanzar. Ahí haciendo jugada espectacular, pero finalmente a la amparada cae. Trabajó muy bien toda la semana para tener ese resultado. Nene Benítez ahí con toda la marca de a la amparada. Están jugando en Cancún. Casillas ahí con toda la marca. Controla el efecto. Los rojos de Veracruz contra halcones Jalapa, Cachuy. González perdiendo el balón, recuperando Estrada. Que la alcanza a rescatar y con mucha fuerza ahí está Estrada. Pero Veracruz. Y la gente grita Veracruz, Veracruz en la tribuna. Mike Mitchell no consigue, pero ahí es. Juego a pesar del marcador, porque las expectativas son muy altas. Una gran diferencia en este juego, pero... Juego a pesar del marcador, porque las expectativas son muy altas. Una gran diferencia en este juego. Juego a pesar del marcador, porque las expectativas son muy altas.